Pero esos riesgos son muy mínimos, es decir, tenemos esa idea de que es un tratamiento nuevo, incluso se le dicen a los pacientes que son como cobayas, tenemos que salir un poco de eso, es decir, sin los ensayos clínicos no hay avance y si no hay avance no hay cura para enfermedades. Entonces, bueno, pues yo le diría a esta gente que tiene la posibilidad de participar en un ensayo clínico, que no lo duden, que lo intenten, que siempre pueden echarse atrás y que realmente van a ayudar a mucha gente. La base del ensayo clínico es que el paciente quiera participar, que ese sujeto esté seguro de esa participación. Ahí tienen mucho, mucho que decir el equipo médico que le atiende. No se trata de convencer a nadie, se trata de explicar con la mayor claridad posible y que esa persona tome una decisión consciente. A ver, son tratamientos en investigación que, como decíamos, han sido aprobados por un comité, por una agencia reguladora, o sea, la agencia española, la agencia europea, la FDA. Entonces, son tratamientos seguros, pero aún no están comercializados, porque no se han probado en un tamaño de muestras suficientemente grandes como para garantizar que se puede comercializar. Pero, por eso, hacen ese signo tan exhaustivo por medio del ensayo clínico. ¡Gracias!